Bueno, para mí yo quiero dar las gracias al alcalde de Juan Fernández, a la Concejalía de Deportes, a la Corporación, a la Concejalía de Deportes Rafa San Pedro y en general pues a las personas que han hecho que me hayan recibido aquí en el ayuntamiento. Pero lo que quiero decir es que para mí por encima de las medallas, todos los títulos que tengo y toda la gente que me conoce de pequeño, que para mí lo más importante es ser personas, que por encima de las medallas lo más importante es el compañerismo, la amistad y que a mí lo que el deporte me ha dado es a ser mejor persona, a tener valor humano y a ayudarnos los compañeros los unos a los otros. Yo quiero decirle a los niños, a la gente que empieza, que lo importante en el deporte por encima de los títulos es ser mejor persona, ayudarse los unos a los otros y que si tú ves un compañero que se ha caído que te pare y lo cojas, que no vayas corriendo y consiga la medalla porque lo más importante en el deporte es la amistad y el compañerismo y ayudarse los unos a los otros. Quiero decir que yo lo que más, aparte del reconocimiento que me han hecho, que a mí no corro por, yo no corro ni consigo títulos por ser reconocido, ni por ser mejor, yo me considero un deportista como otro, como el que empieza, que sea lo que a mí me ha dado el deporte. Y quiero decirle a todos los niños que empiezan, que lo más importante es la amistad, como he dicho antes. Lo que tengo ahí es un estímulo que a mí me puede ir más la cabeza que el cuerpo. Entonces este año he estado en el MIT Internacional Paralímpico Europeo, que se ha celebrado en Basauri, el 28 y 29 de mayo, pues donde conseguí la medalla de bronce en el MIT Internacional con una marca de 4.38, a muy poquito de la mínima paralímpica que está en 4.30, y donde recibí un homenaje, donde me dieron la chapela de honor y le pusieron a la prueba 800 mi nombre, que quedará ahí para los restos. Luego estuve, a la semana estuve en el Campeonato de España de Selección Autonómica con la Selección de Andalucía y corrí la prueba de 10.000 metros donde quedé subcampeón de España y campeón de España con la Selección Andaluza y quinto en 5.000. A la semana siguiente se celebró el Campeonato de España Paralímpico, que es la prueba que yo he estado preparando todo el año, y el sábado día 18 corría la prueba de 800, pero fui con una lesión una semana antes. Y entonces, a salir a los 20 metros me paré porque no aguantaba el dolor, y estuve con los fisios de la Selección, me estuvieron tratando, me estuvieron haciendo rehabilitación, y el domingo pues me puse la salida de 1.500, un nivel que había altísimo, y corrí en 1.500 y quedé campeón de España Paralímpico, que es mi título número 57. Bueno, pues la verdad que hoy ha sido un día bonito para este concejal de deporte, bonito para esta concejalía y bonito para el ayuntamiento también poder recibir en este ayuntamiento, en su casa, en la casa de todos los linarenses, a un atleta tan importante como es para nosotros, un símbolo del atletismo, un símbolo del deporte en la ciudad, y uno de los máximos colaboradores que tiene esta concejalía como es nuestro Agüita, nuestro atleta por excelencia, el que todo el mundo conocemos, y el que sin duda alguna creó una semilla donde muchos otros pues también han podido desarrollar su labor deportiva, y ha servido de espejo para que muchos otros puedan reflejarse, pues evidentemente no podía faltar el reconocimiento en este caso de su ciudad y del deporte linarense, que es lo que hemos pretendido en este caso. Durante muchos otros momentos pues se le ha ido reconociendo cuando ha ido ganando, pero hay que saber el afán de superación, son 43 años, y consiguiendo ser campeón de España a un nivel tan serio, tan importante, pues evidentemente el reconocimiento que le tiene que hacer su pueblo, en este caso pues está hecho, está realizado, y sé que lo agradece. Es más, lo agradece tanto que un poco lo hemos obligado a que reciba este reconocimiento de todos, y por eso realmente yo sé que él no agradece al ayuntamiento, pues lo que hemos hecho por él, pero evidentemente el ayuntamiento, como representante de todos los linarense, lo que estamos agradecidos a él, por llevar la bandera y el nombre de Linares a todos sitios, y también gracias a que él haya posibilitado que otros deportistas también puedan hacerlo fuera de la ciudad. Así que nada, muchas gracias.